Y otra vez contigo, Ramón Pérez Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Este es un clásico de clásicos Para que las voces, la combinación del sabor con el sonido Y otra vez contigo, Ramón Pérez 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 Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Hay una piedra que vaya, y la tumba con los pelos Hay una piedra que vaya, y la tumba con los pelos Tengo que buscar mi sombrero cachavo Te quiero bailar, tomando un gordo lobo Tengo que buscar mi sombrero cachavo Te quiero bailar, tomando un gordo lobo Pégate, Francisco, Puebla, México ¡Con sabor a Colombia, a México! ¡Gracias!